Manrique andaba por allá ¿Andaban ellos juntos? Sí, a veces ¿Y a Ignacio eso no le importaba? Yo no sé, señorita Yo creo que ese matrimonio no va bien Porque el señor Ignacio no durmió en la habitación de la señora Irán a separarse, Rosaura Para mí que esos dos no hacen huesos viejos juntos Y eso no me conviene Si ella queda libre capaz de que se case con Manrique Y seguro que eso es lo que él está buscando Y como él es abogado le será fácil tramitar la separación Cuéntame ¿Qué más viste, Rosaura? Bueno, ellos hablaban y... Y él le leía versos Y nunca me ha recitado versos Señorita Usted se ha enamorado mucho de ese joven, ¿verdad? El hombre que me gusta Que le conviene Yo quiero casarme con él Y lo va a tener Usted va a ver que lo va a tener Me parece que no será fácil salir de la tal Casandra, Rosaura Yo le voy a hacer ese presente Yo se la voy a quitar del camino Confía en mí Eso se lo prometo No voy a permitirme olvidarte Porque ya no he probado Si no estás a mi lado La vida es un tormento Y nada más Se te está olvidando tocar la puerta antes de entrar Un hombre no tiene que hacerlo cuando entra a la habitación de su mujer Ya yo no soy tu mujer, Ignacio Mira, Casandra, Chabela Estaba en el pasillo ¿Ok? Y recuerda que tenemos que guardar las apariencias No lo olvides Apariencias A eso fueron a parar mis sueños y mis ilusiones contigo ¿Te sientes decaída? Un poco ¿Y cuándo vas a velar médico? No sé No, pero entonces tenemos que llamar a Roberto para que te venga a ver, ¿no? Ay, no sé, Ignacio A lo mejor un día de estos voy a la consul No, no, un día de estos no Vas mañana o pasado, ¿entendido? Te ves pálida, Casandra Y en el estado en que te encuentras No puedes, no puedes estar así ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo sentí? ¿Te molesta? Me imagino que debe ser otra apariencia más, ¿no? Pero no tienes por qué hacerlo, Ignacio Estamos solos Conmigo no tienes que aparentar a ser un esposo abnegado y un padre amantísimo ¿Quién es? ¿Se puede? Sí, adelante, Gemma Hola Hola Bueno Aquí vengo con una sorpresa Toma, Casandra Gracias, Gemma Bueno Ábrela Demén ¿Qué? ¿Verdad que es una monería? Bueno, quise ser yo la... la que le regalara el trajecito de... de... de bautizo al hijito de ustedes. Gracias. Pero... Pero, ¿Casandra? ¿Cas... Ay, qué tonta, qué tonta. No pensé que le iba a causar este efecto. Pero mírala. En vez de alegrarse... se emociona y... y se echa a llorar. La chaborina compañera de mis juegos... convertida en madre. He de verlo para creerlo, dueño. Pues tendrás que creerlo, ¿eh? Mira, ¿y tú? Cuando buscas tú una muchacha y te casas. Ay, dueño, mal veo eso. A un gitano solo y perdido, ¿quién lo quiere? No, no digas eso. Con tu estampa y como tocas ese violín... cualquier muchacha la conquista. Como no sea una de esas gringas que van al hotel... en busca de amores apasionados. Ellas llegan y yo les toco... eso que dice ojos negros, que fascinan. Ojos negros, que cautivan. La miro a los ojos... y ella no tuerce... y cae en realidad a mi piel. Ay, dueño, esa gringa. Sandra, ¿cómo estás, mi hermana? ¿Cómo estás, mi hermana? ¿Cómo estás, mi hermana? Pasa adelante, mira quién está ahí. ¡Ay! ¡Qué gringa! Chaborina. ¡Ay, qué alegría! Ay, me encanta verte. No, Marcelino. Muchacha, mi muchachita. Siéntate, mi amor. Permiso. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Bueno, bien. Ya estoy bien. A este culete hay que matarlo a palo. Bueno, me alegro que siga viendo, Marcelino. ¿Y Lilia Rosa? Está durmiendo, mi amor, pero ahorita la despierto. Mire, ¿qué les parece si les hago un cafecito? Muy buena idea, señora. Muy buena idea. Casandra, estábamos hablando de ti. ¿Ah, sí? Sacando cuentas. A ver cuándo nace tu hijo. Todavía falta, todavía falta. Y ustedes, ¿a ustedes cómo les va? Bueno, bien. Mira que Glinka está ganando buen dinero en el hotel donde trabaja. ¡Qué bueno! Está ayudando en la casa también. Ay, Simón. Bueno, tú sabes que está de jardinero. Sí, sí, sí. Cuando yo llegué, él me recibió con un ramo de flores bellísimo. Me encanta, me encanta que esté en la casa. Está de verdad. Y por cierto, ¿Tomás? Bueno, ese como siempre, lo que ando. Ha hecho algunos trabajitos por allí, pero nada fijo, pero sigue buscando. ¿Y de los demás? Nada, no hemos sabido nada. Yo sí. Villarrando. ¿Dónde? Él vive en una isla que quedaba cerca donde yo estaba. ¿Dejó a los suyos? Sí, Glinka. Los dejo siguiéndome. Mucho te ama, Cassandra. Para así seguirte dejando a los suyos siendo el char de la tribu. Lo sé, Glinka, lo sé. Ahora es que comprendo cuán grande era su amor para conmigo. Quizás Randuce al hombre que más me ha querido en la vida. Yo la quiero más que nunca, esta. Cada vez más. Esta situación se me ha convertido en un verdadero tormento, hermano. Cassandra me odia, me protesta. Andena, piensa que yo la quiero matar. ¿Y por qué va a pensar eso? Bueno, porque aparentemente ocurrieron ciertas cosas extrañas con Ignacio. Por eso. Claro que ella piensa que yo soy mi hermano, ¿entiendes? Y definitivamente algo terrible tuvo que haber ocurrido entre ellos. Lo que yo no entiendo, Héctor, es que mi hermano ya murió. Mi hermano murió y todavía siguen ocurriendo cosas extrañas, cosas que yo no entiendo. Mira, por ejemplo, el accidente ese que tuvo Cassandra en el caballo. ¿Qué piensa? Y la entrada de Calunga a su cuarto. Dime una cosa, ¿qué iba a hacer Calunga a su habitación? ¿Qué iba a hacer allí? Digo, no me digas que fue casualidad. Alguna intención sórdida y siniestra él tiene que haber tenido cuando entró allí. No, pero... ¿Y entonces? ¿Por qué iba a querer actuar premeditadamente en contra de Cassandra? Sí, Héctor, no sé. Mira, yo... Yo me vuelvo loco pensando y no saco nada. No saco nada en claro, entiéndeme. Y luego sufro teniéndola cerca a mí. Recesándome. Ajena a mis sentimientos con esa actitud tan hostil. Tú me dijiste que ella te salvó la vida. Que se interpuso entre el gitano y tú. Y te salvó la vida. Es verdad, ya se interpuso entre el gitano y yo, pero... Pero ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo hizo? Vamos, dice, oí. Una mujer sólo hace eso cuando quiere mucho un hombre. Lázara. La doña Rosaura me dejó que me revistiera tú a la casa y que después te entregar las llaves. Ay, pero qué broma, que se fue sin avisar. Y yo qué pensé, despedilo. Sí, pa' agarrarme unos riaditos. Lo haría tú porque, doña, me dio rian a mí. Y al patrón también. Y eso que el patrón no sabe.